Los electrodomésticos de nuestro hogar son una de las cosas que más utilizamos día a día además del mantenimiento hay ciertas cosas que nos van a ayudar a mantenerlos en buen estado y usted debe conocerlo, por eso me acompaña Fabio Ledesma que nos va a dar esa información tan valiosa bienvenido al magazine Buenos días, bueno de nuevo buenos días por acá le vamos a enseñar unos productos que le sirven para el mantenimiento de los electrodomésticos del hogar y que beneficia mucho porque pues detiene de pronto un poco lo que es el deterioro de los electrodomésticos y nos ayuda a su mantenimiento Bueno hay un producto que usted tenía en la mano que es muy útil y sirve para muchas cosas en general ¿Por qué no nos cuenta un poco de él? La crema desmanchadora, esa crema desmanchadora nos sirve mucho para lo que es la limpieza de los computadores televisores y todo lo que son instrumentos que se dan en pasta pues aparte de que los desmancha, ellos los lubrica, les quita lo que es la grasa mugre y eso y los lubrica esto los ayuda a proteger ¿Sabe que es buenísimo para la estufa? Bueno no tanto para la estufa, esto es más que todo como para lo que son los electrodomésticos como el televisor, el computador, el equipo de sonido, todas esas cositas así ya ¿Pero y lo podríamos utilizar de pronto en la estufa o no? No, para la estufa ¿No hay un producto más eficaz para ese caso? En este caso pues volvemos aquí, existe un producto que se llama desengrasante industrial ese producto simplemente es aplicarlo en spray sobre la estufa que se acumula tanta grasa de los fritos o incluso en el mismo azulejo que salpica y es cuestión de 5 o 10 minuticos, se estrega ojalá protegiéndose las manos porque es un producto bastante alcalino, reseca las manos entonces se aplica, se estrega y se enjuaga con abundante agua y retira la grasa de inmediato también sirve incluso para lo que es el lavado de los acrílicos o divisiones de los baños que a veces uno lo lava con el FA y quedan como opacos con este producto no va a pasar eso, ni en el mismo azulejo, los va a dejar brillosos en la estufa pues como te iba diciendo, la acumulación de grasa y todo eso allí se retira fácilmente todo lo que es grasa, de pronto en madera así no se puede aplicar porque pues tiene un producto que deteriora la madera ya, y es muy bueno es muy bueno, siempre se debe dejar actuar unos 10 minutos si, debe dejarse actuar un momento pues mientras él incorpora la grasa o donde se esté manejando claro, mientras se empieza a actuar, siempre mencionamos las precauciones porque es muy importante que las personas cuiden su salud, reiteremos esa precaución bueno, es un producto que como todos los productos de aseo y productos químicos no se deben mezclar con implementos de aseo, otros productos de aseo, detergentes o cosas así se utilizan guantes para evitar la resequedad en las manos y un cepillito o un spraycito para lo que es estregar, una sabrita para estregarlos para que obtengamos un mejor resultado ahora, sigamos con este producto, que nos puedes decir sobre él el brillador instantáneo, el brillador instantáneo es una mezcla de una silicona y un protector se utiliza también en lo que es los computadores, el equipo, el televisor para resaltar su color para darle brillo e incluso en material también de metal y madera ya le resalta simplemente es un resaltador no es que les vaya a dar color es para resaltar su color y los protege de la luz es un producto que lubrica también lubrica el material no solamente pues para los implementos de ahí del hogar esto lo utiliza mucho lo que es en las motos y todo esto para resaltarles el color a las motos de la pasta de las motos ¿una especie de encerado? es un encerado, sí para que lo tengamos muy en cuenta ¿y cómo debemos usarlo? se humedece un pañito con el producto poquita cantidad porque es muy rendidor y simplemente se aplica es bastante rendido no hay necesidad pues de echar una cantidad exagerada porque pues también exagerarlo va a dejar como si fuese una grasita allí ¿no? es aplicar poquita cantidad para que para que tengamos el resultado que estamos buscando exacto bueno y este producto es muy interesante yo quiero que lo compartamos con los televidentes bueno está marcado como ácido de piscinas porque se utiliza para regular el pH de piscinas pero un beneficio muy bueno para para la cuestión del hogar es para el mantenimiento de la lavadora resulta que los detergentes en polvo más que todo nosotros que acá en Colombia utilizamos tanto detergente en polvo que ojalá algún día se acabe esa ¿tiene mucho la lavadora? la lavadora ellos forman una tienen unos carbonatos tienen unos productos que forman unos sulfatos y carbonatos y esto se va pegando en la lavadora en lo que son los la tubería y todo eso y luego forma obstrucciones ¿qué hace ese ácido? usted llega y por ejemplo disuelve medio litro, un litro en el enjuague mínimo de la lavadora lavado mínimo de la lavadora vacía, obvio, sin ropa y él lo que va a comenzar a hacer es a soltar todos estos carbonatos y entonces le va a crear un mantenimiento a la lavadora que va a mejorar su funcionamiento ¿no? y evita el deterioramiento a un tiempo más cercano de lo debido ¿no? aquí nos dimos cuenta de dos cosas una es que debemos dejar de utilizar tan frecuentemente el jabón en polvo para que perdure un poco más esta lavadora y número dos definitivamente pues si ya ha usado mucho detergente en polvo esta es la solución para que pueda mantener su lavadora en funcionamiento porque es un instrumento un electrodoméstico que se utiliza muchísimo en el hogar así que usted tenga lo en cuenta hablemos de precios que eso le interesa mucho a las personas bueno la crema desmanchadora tiene un costo de 3.400 pesos en esta cantidad que son 250 gramos el desengrasante industrial en esta presentación de 500 centímetros cúbicos vale 2.100 pesos el brillador instantáneo tiene en esta presentación de 250 mililitros tiene un costo de 4.400 pero pues vienen también en una cantidad más pequeña porque de hecho pues se maneja en cantidades pequeñas porque es muy rendidor o sea normalmente llevan incluso la cantidad pequeñita porque eso puede durar un mes un mes y medio dos meses entonces es muy rendidor el ácido de piscinas cuesta alrededor de 5.900 pesos el litro también se maneja en una cantidad más pequeña e incluso también más grandes ¿cómo debemos mantener estos productos? estos productos siempre se deben de dejar fuera del alcance del niño de los niños manejarlos en un ambiente fresco y aislados de pronto de otros productos de aseo siempre hay que separarlos unos de otros señor Fabio le des demasiada gratitud sentimos nosotros por brindarle esa información a nuestros televidentes gracias muchas gracias a ustedes por la invitación a su magazine y pues espero que las personas tengan en cuenta de que aquí en Tuluacímicos ubicados en la calle 31 con 27 al voltear de American Pizza a la orilla del río manejamos una variedad de productos que están al beneficio del hogar y de la industria para que lo tengan muy en cuenta y usted conserve esos electrodomésticos que tanto usa de la mejor manera María José Méndez para el magazine aquí en la tarde chau chau